El Gran Mediático es una presentación de Creditel. Si tenés un deseo, Creditel te concede un crédito genial. Creditel, efectivo al toque. Edgardo C. fue el último en dejar el Gran Mediático, pero en su salida lo acompañó un mediático de lujo. Quiero presentar a otro... Perdón, doctor, perdón. Mire, mire quien me acompañó. Mire. Machadito, no podía dejarme solo en este momento doloroso. Me lo traje del domingo pasado con la gente amiga de Bendita TV, donde nos tomamos el buque. Edgardo C. por lo menos hizo algunos amigos entre los mediáticos. Lamentablemente, F. Ventivoglio no puede decir lo mismo. Está salado porque entre Puglia y Sara, se están disputando ahora, que están entre ellas dos, está ahí el tema, quién va a salir primero. Ahora, los dos conmigo, yo los quiero a los dos, pero los dos estuvieron ahí conmigo. Usted los quiere a los dos, a los dos, a los dos. Puglia lo hace ganar a usted, que se va a ver el viernes porque he grabado. No, no me hace ganar. Usted me deja ganado. Presentamos a Edgardo Amir, Ravieles con queso camacho. Adelante. ¿Te sacaron de un hondazo? Dos hondazos. ¡Ventivoglio! ¡Adelante, Ventivoglio! Pero mirá, hiciste famoso ese sombrerito. ¿Con quién marchaste? ¿Quién te sacó para afuera? ¿Quién me sacó para afuera? ¿Con quién estaba? Estaba con... Habían varios. Estaba... ¿Con quién perdiste? Perdí con varios. Perdí con varios. No me pongas en compromiso. No te acordás de con quién perdiste. ¿Cómo llegaron a los medios? De suerte. Iñaki y Vázquez Melo disfrutan de su nueva victoria, pero esta temible dupla no descansa y ejecuta su siguiente golpe estratégico, dejando a otro mediático con un pie afuera. Vázquez Melo, salgamos a camacho. ¿Ahora por quién vamos? Y vamos por... Arribas. ¿A Nelson Rivas o Ríos? Arribas. Te estoy diciendo en clave Rivas. ¿Qué entiendas? Fulminante para Julio Ríos. Fulminante para Julio Ríos por alcahuete de Sara Perrón, ¿eh? Sarita P. estuvo nominada todas las semanas, pero siempre zafó. Por eso su confianza creció, a pesar que también se dio cuenta que ningún mediático es de fiar. Hoy en Buendía Uruguay, un bronceado mediático. Julio Ríos responde las 10 de Sarita. Che, ¿vamos a mandar saludos a Julio? Me dejó plantada. Gracias por no haber venido, Julio. Estamos haciendo campaña por vos y por Luis Alberto, por el tema de los mediáticos, pero, viste, si nos dejás plantados y no cambies el teléfono, no, no. En las situaciones conflictivas es donde mejor me siento. Nuestro compañero, Luis Alberto Caravaggio, parece, parece que te critica. ¿Viste qué? Caravaggio, no. Me estás cargando, Caravaggio y yo nos amamos, nos adoramos. Bueno, mirálo, ahí lo tenés. No sé que nos mirás, Sarita, perdónen. No sé que el viernes lo vas a agarrar a Leopardo y le vas a decir, Ay, porque es triste, Lola Caravaggio. Y ahora... Yo sé. ¿Por qué te gusta Lola Caravaggio? Y yo tengo un nena de 15 años que tengo que atender, ¿entendés? Bueno. A ver la cosa, ¿qué es este tarado que además se mete con mis hijos? No sé si la cosa, qué mala de la vida. Yo no voy a esperar nada el viernes a putear a Leopardo, pero te van a sacar grabados en la cámara de seguridad cuando te rompa la cara. ¿Sabés qué? No te digo la palabra que te mereces, Caravaggio, porque es de mañana, porque es que arrugaste, no me querés ver, me tenés miedo. Ahora apoyamos a Luis Alberto en el Gran Mediático, apoyamos a Julio Ríos en el Gran Mediático y nos fallaron los dos. ¡Te odio, mamá! ¡Te odio, Caravaggio! ¡Te odio, Caravaggio! Creo que te quedaste como nos quedamos todos, sorprendidos con esta confesión. ¡Te odio, Caravaggio!